¡Ey! ¿Qué pasa, Espartanos del TT? ¿Todo bien? Espero que sí. Ayer anuncié la nueva actualización de PS4, la 4.73. Pues bien, amigos, esta actualización era para mejorar el sistema... ¡Ja, ja, ja! ¡Sony la ha vuelto a hacer, amigos! ¡Sí! ¡Son los mejores! ¡I love you, Sony! Pues resulta que tras un día ya hay reportes de quejas de usuarios Diciendo que, por ejemplo, que la consola la encienden Y tras actualizarla, esta última actualización Se les queda congelada totalmente Y tienen que desconectarla de los cables cuando eso es malísimo O otros usuarios, el Wi-Fi, por ejemplo, no les funciona En serio, esta gente de Sony son súper chapuceros Pero increíblemente chapuceros, amigos Es que no lo entiendo Que te saquen una actualización para mejorar el sistema Y que luego la caguen ¡Madre mía, en serio! Pero en el departamento de actualizaciones Que tienen ahí a dos monos Y ahí... ¡Perfecta actualización! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En serio! ¡Vaya tela! ¡Madre mía, en serio! Y encima ahora nos suben el precio del PS Plus Para mejorar las condiciones del online ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En serio! Seguramente, conociendo a Sony, aún irá peor Después de la subida del precio ¡Madre mía, en serio! ¡Es que me quedo loco! ¡Me quedo loco, en serio! Ahora nada, pues nada Dentro de una semanita Nos sacarán la nueva actualización En 4.74 Arreglando los fallos y las cagadas De esta última actualización de mierda, en serio Así, claro, que la PS4 tenga errores Y de repente estés jugando Y te salte del juego a la pantalla de inicio O que el juego se quede bloqueado Es que es increíble, en serio ¡Madre mía! ¡Es que fripo con Sony! ¡Fripo con Sony! Aún no entiendo Cuando escucho a gente decir Que Sony es la mejor compañía de videojuegos ¡Es que madre mía, en serio! Cuando escucho eso Directamente es que no me entra ganas Ni debatir con esa persona Porque seguramente sea un fanboy de Sony Y por mucho que tú le digas las cosas Va a decir ¡No, no, no, no! ¡Sony es mejor! ¡Sony es la mejor compañía del mundo! Entonces con esa gente Es mejor darle la razón Como los locos Y decirle ¡Sí, sí, es verdad! ¡Es la mejor compañía del mundo! ¡Boo! Y bueno, amigos ¿Qué pensáis de esta última actualización? Que vaya mejoras nos traen La consola te se queda congelada El wifi no te funciona ¡Sigue así, Sony! Tus actualizaciones son de puta madre Bueno, amigos Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis vosotros? Y hasta aquí el vídeo Si os ha gustado, por favor Dale like y comparte Y como dicen los espartanos del Tete ¡Au! 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 ¡Adiós!